Somos familias, madres, hermanas de mujeres víctimas de feminicidio y desaparecidas. Hoy le estamos dando mantenimiento a nuestras cruces de vida, ya que fueron vandalizadas el día 8 de marzo. En la marcha de las mujeres fueron vandalizadas, entonces ahorita les estamos dando mantenimiento, limpiando, pintando y tratando de restaurar el daño que les hicieron. Pues nosotros seguimos buscando, tanto como a Karen y como a Vianey Berenice, y pues de ella fue feminicidio, es mamá de Pamela. Nosotros le pedimos a la sociedad que no nos dejen de ayudar, que pues buscamos a todos, no nada más a mi hija, y que no se hagan de oídos sordos para que nos sigan apoyando. Y lejos de sufrir desaparición de nuestros familiares, también sufrimos distorsiones. Nos afecta mucho, porque nosotros creídos que sí nos hablan de nuestros familiares, y no es así. Entonces lo que queremos es que la Fiscalía nos siga ayudando, nos siga apoyando, que no nos dejen a un lado, que no nos desaparezcan también a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!